¡Hey! ¿Qué pasa si les gustamos un nuevo vídeo? Hoy nos encontramos en una vídeo de reacción que hacía bastante tiempo que no subíamos ninguna al canal Así que ya estamos de vuelta Y chicos, tengo que decir, vamos a darle cañita a Poppy Playtime, básicamente Y nada, para más vídeos, reacciones y demás que queráis recomendarme Os dejo aquí abajo el link en la descripción de nuestro Discord Donde podéis dejarme también vídeos en el apartado de recomendaciones De reacciones Y podéis también disfrutar de la comunidad que tenemos ahí, de las teorías y demás Así que chicos, vamos a darle cañita Pero antes, un espacio para nuestro sponsor ¿Estáis pensando pasar vuestro ordenador al siguiente nivel? Megasystem es una empresa canaria con más de 10 años de experiencia en el campo de la informática Ofrece distintos tipos de servicios En los que vienen incluidos servicios informáticos, mantenimiento de empresa y electricidad Podéis mirar y hacer vuestras compras desde su página web Que os la dejaré abajo en la descripción de este vídeo Ofrecen desde gráficas, ordenadores, consolas y periférico Hasta una fuente de chocolate de tres pisos Espera, esto me lo guardo para luego Tienen ofertas muy competitivas Partiendo de ordenadores de baja gama a media O ordenadores llamas pepinos de gama alta También tienen ofertas de setup enteros a un módico precio Hacen envíos a toda España, incluido Canarias y Baleares Y si usáis mi código de descuento EXILED TODO en mayúscula Obtendréis un porcentaje de descuento en vuestra compra Ahora bien, continuemos con el vídeo Pues muy bien chicos, vamos a darle cañita a dos de los vídeos que tengo preparados ¿Vale? Esto va a ser un vídeo cortito Los cuales dos van a ser animaciones de Pop Animated ¿Vale? Este canal que ya podéis ver Os dejaré los dos links abajo en la descripción Para que podáis disfrutarlos vosotros sin mi comentario, sin videoreacción Para que podáis también darle apoyo a estos vídeos Así que chicos, vamos a darle cañita Son animaciones, ¿vale? Sin sonido como tal de diálogo Así que ya lo iremos viendo Son viñetitas y tal ¿Qué hay en la ventilación? Ahí se puede ver un poquito la fábrica No me gusta esta factoría Cuando hay como un día libre o algo así Voy a ir traduciendo según más o menos pueda Vamos a arreglar la ventilación Y salir de aquí Da un poquito de miedo el dibujo de la persona, ¿no? ¿No puedes esperar para ir temprano a casa? Hace... Como que tiene miedo aquí Vale Nada, no pasa nada ¿Qué es eso? Espera Va a haber algo Cuidado, ¿eh? Se estaba escuchando ahí Fue a ver lo que ha sucedido Momento tenso Y parece que no hay respuesta Ey, esto no es divertido ¿Dónde estás? Deja de jugar, tío ¿Por qué hay trabajadores a estas horas Dentro de la fábrica? Ha dejado una linterna Y lo que viene a aparecer Una nota más adelante, ¿no? O sea, tiene un cara de un poco de patata, ¿no? Bien, Chris Si esto es una de Tus bromas idiotas Pues... El tío estaba ahí como... Estaba como indignado, ¿sabes? En plan... Estaba cagadillo ¿Qué es esto? ¿Sangre? Se viene Se le lía No Oh my God, Chris Hostia, qué guapo, tío Le pusieron las pinturas No Sal corriendo de aquí Tengo que llamar a la policía El tío se lo toma súper calmado En plan... Ve a su amigo así ¿Ve esa escena? Y el tío... Tengo que llamar a la policía No voy a salir corriendo Ni me pongo a correr ya como un loco Voy a llamar a la policía Y ahí de fondo... ¿Eso de fondo que se vio antes ¿Era el poster este de Huggy? ¿O era Huggy? No funciona Oh, Dios mío ¿Qué es eso? No jodas ¿Pero qué? ¿Qué dices? O sea... A ver, a ver, a ver Pero... ¿No se lo había... ¿No lo había reventado ya? ¿No lo...? ¿What? ¿Consiguió escapar de él? ¿O lo atrajo para... Para reventarlo en su boca, tío? ¿Qué mal rollo, no? Un poquito mal rollero Y mala onda Este es Huggy Buggy Te lo voy a decir, ¿eh? Así que nada, chicos Ahora sí vamos a darle Al segundo vídeo Incidente con el Grappag Lo que viene a ser accidente, ¿vale? Así que vamos a ver De qué se trata Esta pequeña animación De tres minutitos Vale, es una animación Hecha por un fan Vale, de momento Esta escena se repite Nos están diciendo Estás aquí ubicado Factory storage Factory de... De la tienda O algo de eso Hostia Este va a ser el pavo este Que estaba... Que se escucha en la cinta amarilla Tal vez Hay muchas cajas De este juguete Puede ser que este sea El pavo este de la cinta amarilla Que se ven en los juegos Que estaba buscando las cajas Y no sé qué ¿Qué es esto? Huggy Buggy Y se ríe Eres tan adorable Tan bonito No sé Tan bonito no es Vale, están aquí Bien trabajo, Tom Buen trabajo, Tom ¿Qué es esa caja? ¿Un juguete? GP01 Eso viene a ser como una especie De experimento o algo En plan ¿Alguna nomenclatura De algún experimento? Del experimento Ese ¿Por qué? ¿Por qué no lo has puesto ahí? No lo tenemos todo el día ¿Tú sabes lo que es esta caja? No Es que no tiene nada Puesto por fuera De que sea esa caja Salvo esa nomenclatura Que Unos minutos más tarde ¡Hostia! Es el Grab Pack Tío Qué guapo Qué cosa más extraña Hombre A ver Visto así Es un poquito raro Sí, la verdad Ojito Vale Funciona, funciona Un poquito cutre Tengo que decir La animación del Grab Pack Pero, oye Not bad Se nota confundir Vaya No rayarse Pienso que no es seguro Venga No seas tímido No seas gallina Algo por el estilo ¡Hostia! ¡No! No, 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 no tiene que ser un momento un poco traumático para el muerto no, para el final está muerto ya no tiene que ver pero para el otro tiene que ser bastante traumático el hecho de haber matado tú mismo a tu compañero me parece guay la verdad que hayan metido estos guiñitos a escenas propias del juego que aparecen como en las cintas, tal vez como en la cinta esta del tío recogiendo un poquito todas estas cajas, tal vez un poquito de referencia a la cinta amarilla del encargado del almacén recogiendo estas cajas de Huki Puki y también esta escena que sale en la otra cinta la cinta azul para poder aprender a manejar el Grab Pack, así que chicos espero que os haya gustado las animaciones de hoy si es así ya sabéis dejar vuestro me gusta y a compartir el video si os ha gustado la video reacción y os ha gustado las animaciones también, os recuerdo que abajo en la descripción tenéis también los enlaces a estos dos videos que habéis visto anteriormente, por aquí os dejaré la lista de reproducción de Poppy Playtime por aquí os dejaré un video recomendado que también os puede interesar, seguramente os dejaré una teoría muy interesante sobre una escena oculta que hemos encontrado en la primera zona del juego del primer capítulo así que chicos por aquí también os dejaré el botoncito para que podáis suscribir al canal recordaros darle a la campionita pero no perdonar el contenido que vayamos a seguir subiendo así que nada chicos nos vemos en la próxima y ya sabéis a seguir jugando adiós y ya sabéis